hola capricornio traes una lectura con el tarot gitano vamos capri con esa monetización del canal suscríbete capri puedes colaborar conmigo a través de cafecito también sí ya que todavía no tengo el canal monetizado una colaboración no es nada bueno capri tarot gitano vamos a ver con este tarot gitano a ver qué dice no estoy mirando ninguna carta astral nada es puro y exclusivamente lectura de tarot nada más acá lo que vamos a ver en esta lectura en particular va a aparecer una energía femenina vamos a ver que la rodea qué cartas le rodean y va a salir una energía masculina para ver qué cartas lo rodea y voy a ver si salen juntos o qué tan separadas están así que algunos algunos signos le salieron lecturas de trabajo aún siendo que es una lectura generalmente sentimental que se hacen con este tarot gitano así que bueno vamos a ver si en qué estás pensando capricornio ay qué lindo mira acá salió la dama mujer capricorniana pensando las estrellas es esperanzas es proyectos bueno yo arranqué la lectura diciendo vamos capri así que estamos como esperando que se logre algo no algún plan o alguna cosa bueno capri mira acá sale la energía masculina acá abajo o sea se ve como una energía masculina cerca sinceramente pero no pegadito como salió en no sé qué lectura era creo que a cáncer le había salido algo así o a virgo y bueno la energía de capricornio acá si sos mujer o vibras en energía femenina sale esta dama como te decía y la niña sale como como que hay una casa que trae esperanzas o la familia trae esperanzas o le pusiste muchas esperanzas algo nada que ver con hogar casa familia no capricornio acá se ve por un lado que ha sido con medio infantil inclusive o puede ser que capricornio haya estado con personas mucho más jóvenes porque la niña son niños más jóvenes o sea con diferencia de edad me entienden no menores de edad espero y bueno hay la otra vez está viendo una canción de manera pichot que decía qué problema hay cuando estar con uno que tiene 23 bueno parece ser no todos no pero puede haber pasado que capricornio energía femenina sobre todo o si sos hombre está con una mujer esta mujer o ha sido infantil o ha estado a la altura de gente con mucho más joven no también puede ser bueno en serio fuera del chiste y si sos energía masculina acá se ve un hombre y la mente está como complicada no una persona que tiene problemas para comunicarse de las lechosas siempre es comunicación es alguien que por ahí ha sido a ver para mí hay alguien que ha camuflado realmente algunas cuestiones de que ha pintado que algo era más lindo de lo que no era porque salen las flores al lado de la serpiente que puede haber sido hasta una tradición encubierta no y los ratones acá es tóxico gente tóxica una persona que no piensa de un modo muy saludable o no tiene hábitos muy saludables no los ratones con la lechuza en la mente de este hombre y también es un tema que puede ser que simplemente también puede hacer que la energía masculina acá no le gusta mucho dialogar sobre algunas cosas o que los diálogos se tornan medios complicados no la energía femenina acá está de un lado eso que te decía no esta energía como demasiado juvenil para la situación de capricornio y los peces con la cigüeña no es como creo que capricornio sinceramente está añorando tiene algún plan trazado que necesita que se cumpla sobre todo a lo del derecho para mí que hay cuestiones económicas sinceramente no hay necesidad de moverse de lugar o movimiento de lugar también a nivel sentimental si no tienen buena comunicación creo que esto es lo que hace que la energía femenina acá se enoje porque está la lechuza y rodeado las lechuzas como te decía son comunicaciones y también es chisme entonces puede ser que los problemas que tengan si estás pensando en alguien sean por cuestiones de comunicación y cuando la comunicación no sale bien bueno listo capricornio te mete en el freezer bueno y sale el oso también es medio como un juego no lo que sucede acá en este tipo de enojo y bueno acá hay una energía yo creo que capricornio sinceramente está luchando mucho por sus propios proyectos por sus propias metas ha querido no como como algo un poco serio o algo así la verdad que no se puede con alguien que no se comunica no capri supongo que piensa lo mismo que yo así que bueno hay como la energía empieza con la torre o sea la torre es un trabajo o es algo que se cortó o es algo que se hizo un cambio radical y termina con el barco que el barco es un movimiento no es comunica es como moverse del lugar moverse de sitio ir hacia otros rumbos o viajes por ejemplo acá en capricornio si estás pensando en una energía masculina o si sos hombre por ejemplo sale como a ver medio que esta persona te tomó un joda no pareciera ser pero como que terminó siendo algo más de amistad después y al lado de esta persona sale como bueno la persona tiene un tema con las amistades no sé cómo explicarlo como si fuese que hay amigos que no sé que le hablan mal o esas cosas no sobre todo para los que están ahí medio que no saben bien qué le pasa a la otra persona por ahí la otra persona tienen charlas con los amigos donde le dicen no 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 le llenan la cabeza para que no suceda está muy claro el tema de las amistades de este lado y bueno yo creo que con suerte va a haber paz con suerte va a haber paz acá con mucha suerte yo creo que hay sinceramente capricornio está energía femenina está como queriendo sociabilizar de otra manera con otras personas y la energía masculina está cerca también o puede ser que haya distanciamientos o algo tóxico capricornio tiene esperanza la mujer la energía femenina tiene esperanza de la energía masculina hasta ahí medio como no sé no sabe muy bien qué hacer pero no es mala la energía en sí yo creo que lo más tóxico más tóxico ya ha pasado no por ahí hay chances de que simplemente esto se termine convirtiendo más en un juego que otra cosa mira aún las últimas cartas de este tarot gitano sale como movimiento es las cartas es comunicaciones hay mensajes que nos llegan bien o las dos bueno puede pasar que haya bosteo incluso si no para los que no están con la persona en sí conviviendo en la casa no te puede bostear alguien con quien vivís pero si te interesa alguien puede ser que el problema sea este no como que la persona un día no te contesta más los mensajes o algo así y bueno hacer una transformación algo que digamos nubla los sentimientos pero que la vez yo creo que si hay sentimientos por eso te digo puede ser que haya gente que habla mal o que le da mal los consejos de la persona de interés de capricornio y bueno eso es lo que sucede simplemente no que no no es simplemente porque la verdad que alguien que se deja llenar la cabeza aporta negativamente digamos no bueno creo que como consejo ahí te sale el corazón claramente en el final de la lectura y inclusive bueno claramente acá hay mucha confusión por eso te digo por ahí si se ponen la balanza de los verdaderos sentimientos puede llegar a salir algo bueno pero no se ve mucha energía de viste se ve como que está todo raro capri a verte salió acá con este otro tarot gitano sale el desconcierto clara vez los engaños las pasiones y la alegría suspiros capricornio si estás pensando mucho en una persona que como te digo no se comunican como se tiene que comunicar o bueno acá sale claramente que esto que te decía al principio no como que una persona parecía ser bastante ideal y fue saliendo a la luz su lado oscuro y te terminaste dando cuenta este desconcierto que se produjo no como que te estabas engañando sobre esta persona como que estabas teniendo más esperanzas de lo que tenés que darle a este ser nefasto engaños sale desconcierto engaños pasiones alegría y suspiros así que me parece que buscar pasiones por otro lado no donde tengas si sabes que la persona te engañó o es alguien que que no que no que decía hacer que no es bueno esas cosas no para mí lo mejor es otros rumbos no para los que están en pareja obviamente están en pareja piensen en el amor primero no pero realmente me da la sensación que si hubo un engaño acá esto se va a superar a través de la pasión o de ponerle fuego o trabajar también con el tema de alegría capri hoy bueno espero que te haya gustado capri te mando un abrazo